Una vuelta, ay, una bulla grande, qué es lo que, qué es lo que, 4,20 activos. Dale pa' ir algo, oye. Volví de nuevo y volví a sacarme el huevo. Con los barrios más calentos me vuelvo. Tengo una sicariana que paga todo lo que bebo. Yo un socio traficante negociando con los de Bebo. Qué maldita nota llevo. De beber en la bodega, tú le llegas, entonces dale pa' allá, Madega. Flipa, colega, me la estoy chupando una mega diva. Desde que me vio con químico, ultra mega. Aquí no se juega, conozco negros y blancos. Metiendo manos porque no soy manco. Celebro con cintra trabanco. La gichomanía, lo mejor que ha pasado en España desde la muerte de Franco. Arranco la Yamaha. Tú sabes cómo en la calle no se come si no se trabaja. Unos cometen robos a juntas de navaja. Y otros mueven drogas desde el aeropuerto de Barranjas. Baja pa' la calle pa' ver si lo pillas. Estamos facturando y pidiendo la pastilla. No me hables de fiscales de Plaza Castilla. No confío más en cualquier yonki de las Barranquillas. Gracias Cantarillo, importado de un barrio obrero. Casi naquero. Calle de verdad, si pone el pero. Yo no soy rapero, soy un tipo callejero. Barran solamente es una cosa pa' blanquear dinero. Es que parezco viajero de otro planeta. Me gané el respeto en el tiempo de las pesetas. Yo peleaba con manchete cuando se daban galletas. Y ahora que tú usas manchete. Tengo un aprieto, vereta. No tuve bicicleta, por eso robaba motos. Y salía a dar tirones con respaldes de piloto. Los poligomas nos tiraban fotos. Estamos fichados en el destacamento y en el hoste de Soto. Los rangos son del guincho. Las arananas, la reparte del guincho. Las sicarionas, locas con el guincho. Los guincho maníacos, activos con el guincho. La gente fuerte, es el guincho. ¿En qué sabe todo? Este es el guincho. Una psicopatada, uno a. Este es el guincho. ¿Qué guincho es que quisieron esto? El 28 ya no me llama pa' ser Roberto. Me llama pa' decirme cuándo llego a los conciertos. Mi rar resucita a los muertos. Hasta siento la loquera de monkey blanca dentro de mi cuerpo. Es cierto que soy tan criminal como parece. Y que en una semana follo más de siete veces. En la ofia haciendo malos líos hasta que amanece. No es pa' que cabezes, es pa' que te despejueces. Te mereces que te ponga los rangos. Voy a pagar a canelita y que te dedique un fandaco. A to' las sicarionas que mangos. Las hago una psicopatada triple. X y la de guañaco. Es que los rangos son míos. A mí nadie me ha ayudado ni me ha mantenido. Nadie sabe en las noches que en la calle he dormido. Ni los días que no he comido. Ni todas las veces que he estado detenido. Tengo asumido que hay alguno que me copia. Porque soy original y tengo una jerga propia. Si estoy en la inopia porque consumo pila. Me sale la mueca y se me dilata la pupila. Voy de rila. Tan que el poligoma que me vigila. Droga, buenas, güeyes, bebiendo, chupito de tequila. Yo soy el culpable de que tu hijo vaya al colegio con un machete en la mochila. Pero estate tranquila que no soy mala influencia. Tengo cargos judiciales pero no de conciencia. Muchos dicen que mi rap incita la delincuencia. Por hablar de la gente fuerte y su vivencia. La diferencia se nota. Loco anota otra psicopatada en un bizcocho de la jota. Si tienes los ojos rojos pues échate gota. Toma un cuello ortopédico y llégale a la nota. Los rangos son del quincho. Las arananas. La repas del quincho. Las sicarionas. Los man con el quincho. Los quinchomaníacos. Activos con el quincho. La gente fuerte. Es el quincho. El que sabe to. Es el quincho. Una psicopatada uno a. Es el quincho. Es quincho. ¿Qué quitaron esto? Dale pa' allá maní, activísimo con la gente mía de Madrid. Que viva la quinchomanía, coño. No, 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 no.